Amigos bienvenidos una vez más a Panadería Técnica Gracias por acompañarme una vez más Hoy vamos a hacer una receta muy clásica Vamos a hacer crema pastelera O como le llamamos en chapas Majar de leche Muy fácil, muy sencillo de hacer No requiere mucho tiempo Esta crema pastelera es muy versátil La puedes hacer con lo que tú quieras Así que vamos a ver los ingredientes Ingredientes 500 mililitros de leche entera 90 gramos de azúcar granulada 60 gramos de maicena 15 mililitros de esencia de vainilla 1 pizca de sal Canela al gusto Color amarillo opcional Bueno amigos Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a añadir 400 mililitros de nuestra leche entera Puede ser leche reducida Si tú gustas Ok Incluso puede ser leche de soya Si tú gustas En algún otro momento Vamos a hacer Este Unas donas vegetarianas Para que ustedes las vean Como se hacen Echamos nuestra canelita Echamos nuestra azúcar Si ustedes desean Puede llevar un poco más de azúcar Yo lo hago para que sea neutral Si porque si no sale muy dulce Este usualmente Les echan 120 gramos De azúcar Yo le he hecho 90 Para que no sea tan dulce Para que puedas terminar de comerte La empanada completamente Porque si no le das dos mordidas Y aún te lo puedes comer El pan completo Ok Por eso yo le he hecho Una cantidad Que lleve un buen balance Porque después de que salgan Las empanaditas Las tenemos que espolvorear Con azúcar Bueno entonces ahora Ya que disolvimos el azúcar La vamos a poner Yo lo que hago Es que la pongo En fuego lento Por 5 minutos Después de que pasan Los 5 minutos Le prendo el fuego medio Porque quiero que la canela Suelte todo su aceite Si Este Si funciona o no Pues es algo que ya Una costumbre Que yo ya desarrollé Ok Bueno Otra cosa que a mi me gusta hacer Echarle una rebanadita De naranja O una rebanadita De limón Pero Eso es Si a ti te gusta Si no Así lo puedes dejar Con el puro saborcito A vainilla Si se dan cuenta Yo no le estoy echando El color amarillo Yo a mi pastelera Cuando la trabajo En las panaderías Le tengo que echar Color amarillo Porque es obligación Porque ellos quieren Pasteler amarilla Yo no le echo nunca Color cuando es mi opción No me gusta Me gusta que se quede Blanquita No amarilla El amarillo Para mi le da Un color falso Ok Pero Entonces ahorita Que pasan los 5 minutos Le ponemos el fuego medio Y les muestro como vamos Bueno amigos Entonces ahora voy a subir El fuego a Temperatura media En ese tiempo Vamos a aprovechar Para echar Nuestra maicena A nuestros 100 mililitros De leche sobrantes Se recuerdan Que echamos 400 Dejamos 100 Si Entonces ahora vamos A mezclarlo Tenerlo listo Para cuando ya Empiece a hervir Para que no se nos vaya A caer O se nos vaya A quemar la leche O se nos vaya A quemar la orilla Y tenga un sabor Horrible Así que Hay que cuidar Mucho eso Y les repito A mi me gusta Que empiece a hervir Despacito Para que trate La canela Suelte todo Su aceite No me gusta Hervirlo De volada Porque también Se quema la orilla Y tiene un sabor Horrible Así que Vamos a Una vez que esté Hirviendo Listo para echarle La La maicena Les muestro Cómo va a quedar Bueno amigos Después de 7 minutos Nuestra leche Ya está a punto De hervir Llegar al hervor Así que Vamos a Tener paciencia Para que llegue Despacito Les repito No la aceleren Este No agarra Suficiente sabor Creo yo Verdad Van a decir Otros No, no Que no es Bueno Caen aquí en su rollo Verdad Y Yo estoy usando Los 60 gramos De maicena Porque vamos a Echarla como relleno Para las empanadas Si ustedes pudieran Que Ustedes quisieran Usarla De otra manera Este Pueden añadirle Menos O pueden añadirle Más Dependiendo Que producto Van a usar Lo mismo con el azúcar Dependiendo Cuanto Cómo va a ser Reduce el pan Menos o más Si O si es para Alguna tarta En especial Echarle un poquito Más de grasa Después les voy a mostrar Cómo hacer Una crema pastelera Mussolini Que sale muy 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 deliciosa Pero con el tiempo Sale Hoy vamos A hacer la crema pastelera Vamos a decir La clásica Sin nada 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 Yo tengo una crema pastelera Que a mi me gusta En lo personal Que un día Se los voy a mostrar Solo para que tengan Una idea Lleva pimienta Pero Con el tiempo Les voy a mostrar Esa crema pastelera Sabe súper deliciosa Cuando les mencioné Pimienta A lo mejor Dijeron Uff que raro Pero Yo les prometo Que cuando la hagamos Un día Y rellenemos Nuestro panecito Con esa Van a querer Hacerla Siempre Ok Entonces ya estamos A punto de hervir De este lado Yo empiezo a ver Que están hirviendo Así que vamos a empezar A mover nuestra maicena Para asegurarnos Que esté bien disuelta Si no salen Grumotes Ok Ahí viene ya Paciencia Ok Vamos a también Hacer una De sabores Vamos a hacer Una crema pastelera De chocolate Si Ya lo tenemos Todo listo Es nada más Cuestión de hacerlo Bueno Estás hirviendo Vamos a añadir Nuestra maicena Vamos a mover Despacito Mucha Mucha gente Tiene la tendencia De que cuando Ya cuajó Deja de cocinarlo No Vamos a seguir Cocinándolo Aunque haya cuajado Durante unos 2 minutos ¿Sale? Queremos cocinar Bien la maicena Que no agarre Ese saborcito La maicena O harina cruda Vamos a seguir Cocinándola Unos 2 minutos más Si Miren Vamos a seguir ahí A modo de que Se cocine bien La maicena Porque he visto Personas que Nada más se cuaga Lo saca del fuego Y tiene ese sabor Horrible Si Solo miren Esta belleza De color blanco No se para que Quieren que sea amarilla Pero En gustos Hay muchos Seguimos Cocinándola Voy a terminar de cocinarla Ahorita que ya termine de cocinarla Les muestro como se ve Bueno amigos Como pueden ver Aquí está Nuestra Crema Pastelera Quiero que miren Quiero que miren Nuestra crema pastelera Tiene una textura perfecta Para rellenar Miren Así que ahora La vamos a probar Miren esta belleza Miren Super delicioso En México Perdón No le llamamos Crema pastelera Perdón En Chiapas Le llamamos Manjar Manjar de leche Muy sabroso Muy delicioso Espero que tengan La oportunidad De hacer esta receta Muy 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 fácil Como te diste cuenta Le puedes rellenar Con cualquier cosa Y es muy versátil Le puedes echar chocolate Nueces Algún otro tipo De esencia Un día vamos a hacer La que yo les dije Que traen pimienta Que lleva especies Super deliciosa Ok amigos Muchas gracias Por haber estado Una vez más aquí conmigo Les agradezco mucho No olviden suscribirse Activar la campanita Para que todo video Que yo suba Les llegue inmediatamente Nos vemos en la próxima Dios les bendiga